Bueno, primero agradecer a la organización y a todos vosotros por estar aquí. Bueno, el nuestro es un caso de uso, por así decirlo, no es que sea un caso de éxito, pero bueno. ¿Qué es Euskotren? Bueno, de aquí me imagino en Guipúzcoa seréis usuarios del topo, muchos de vosotros. O sea que ya conocéis Euskotren, ¿no? Pero bueno, un poquito de historia desde la creación allá por el siglo XIX hasta un poquito en el año 2012, los últimos hitos que hemos ido marcando, ¿no? Transferencias, integraciones de diferentes ferrocarriles, la creación ya propia como Euskotren, el desgajo que fue la creación del metro Bilbao porque era una línea nuestra, ¿no? En el 83 son las inundaciones de Bilbao que para la parte T y Euskotren fueron muy importantes porque se inundó toda la estación de Achúri donde tenemos el CPD. Entonces, ahí aprendimos que lo tenemos que poner arriba, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, una serie de hitos que son de conocimiento público, no os voy a aburrir, ¿vale? Lo que nos enfrentamos a día de hoy o tenemos en cartera, pues bueno, línea 3 ya está inaugurada, interoperabilidad también estamos funcionando con ella, el TAP llegará, la pasante de Herrera del Topo llegará, la ampliación del tranvía de Vitoria también llegará. Me voy a detener un poquito en la interoperabilidad, ahí veis que son las tres chartelas con las que funcionamos en Euskadi, la Mugi, la Baric y la VAT. Me imagino que aquí tenéis Mugi, muchos de vosotros lo usáis. Bueno, ahora con la Mugi podéis ir en el tranvía de Vitoria, podéis ir en el ferrocarril en Vizcaya. La Mugi llega hackeada desde 2008, ¿eso lo sabíais? Muchos también, ¿verdad? Bueno, el modelo de seguridad sería para otra charla, no es de lo que vengo a hablar hoy, ¿vale? Hoy vengo a hablar de operación ferroviaria, pero bueno, que tenemos muchos vectores de ataque y muchas cosas en las que tocar. Bueno, pues el ferrocarril obviamente ha evolucionado en estos años, ¿no? Desde la Revolución Mexicana, que eso sería la seguridad del ferrocarril, con los pistoleros y los rifles y demás. Allá cayendo, en nuestro caso, en Euskotren, pues bueno, nosotros también hemos sufrido una transformación tecnológica en la parte ferroviaria. Ha habido innovaciones, las EMUS eléctricas, el Euroloop que tenemos actualmente, técnicas de conducción eficiente, sobre todo con las últimas unidades, ¿vale? Las que hay a día de hoy, que son la serie 900 y 950 de CAF. Bueno, para el 2019, nuestro material móvil en ferrocarril va a ser inferior a 7 años, con lo cual creo que va a ser el ferrocarril más moderno de toda Europa, probablemente. Nosotros en la parte 4.0, ¿qué hacemos? Bueno, no somos fabricantes, somos un operador. Pero sí estamos muy metidos, pues junto con los propios fabricantes y diversos proveedores en ciertos proyectos tecnológicos. Pues, por ejemplo, el año pasado se firmó un acuerdo marco entre CAF, Euskotren y ETS. Bueno, ETS es el gestor de infraestructura. Las culpas del tren, Euskotren. Las de la infraestructura, ETS. Eso que quede claro. Pues estamos con un proyecto de CBTC, que es, digamos, el lograr la mayor automatización del tren, que tiene cuatro tipos de automatización diferentes. ETS, la última, obviamente, sería un tren absolutamente autónomo y automático, sin intervención humana. Bueno, pues estamos trabajando con ello, porque en este caso necesitamos la parte de operación, la nuestra, pero también es muy importante la infraestructura con ETS. Tenemos también con CAF en el mantenimiento predictivo la parte de SDA y con Danovat Wheel Watcher. Uno es para el mantenimiento de las ruedas, el de Wheel Watcher. Pues al final también es añadir sensorítica a las ruedas para hacer explotación de esos datos, etc. Y poder adelantarnos para ver cuándo hay que cantearlas, hay que cambiarlas, etc. Y en la parte de SDA es lo que es la unidad entera, todos los sensores que llevan los trenes. Bueno, pues desde que estaba Pancho Villa con el fusil hasta ahora, pues obviamente los trenes se han vuelto más inteligentes. Con lo cual, pues bueno, también tenemos que estar preparados para ello. Comunicaciones, Proteus. Bueno, antes hablábamos de que qué bonito sería si todo fuera por Ethernet, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. Que los trenes interiormente también comuniquen por Ethernet toda la sensorítica que tienen, no solo con los primeros equipos que tienen embarcados, sino también con los puestos de mando y el puesto de operaciones. Bueno, ahí hay diferentes protocolos, sobre todo es el MVB, pero la idea es pasar a Ethernet. Y en un futuro a Wi-Fi también, pero bueno, poco a poco. Componentes, SIC. Bueno, esto es ya más friki, todavía. Porque ya son tecnologías de carburo de silicio, ¿vale? Que se cambiaría los componentes en sí mismo. Luego uno que es el de safety y security, que no tiene que ver nada con el mundo de ITOT, pero que también es muy importante, que al final los conductores, pues, tienen su riesgo. El estar ahí en la cabina durante X horas es bastante aburrido. Y también puede inducir a problemas, errores humanos, etc. Bueno, también tenemos proyectos en ese ámbito. Bueno, el gap que tenemos entre IT y OT. Bueno, pues, en la operación ferroviaria, que es un poquito lo que tenéis por aquí abajo, bueno, pues, al final lo que hacemos son explotación de datos, al fin y al cabo. Datos que no llegan de diferentes fuentes, de sensores, que puede haber en los trenes, información que puede tener el gestor de infraestructuras y tiene que compartir con nosotros, en este caso ETS, etc. Bueno, como ya os he comentado, los trenes cada vez vienen más inteligentes, vienen con más sensores, son más datos los que nos van a mandar. Entonces, bueno, nosotros lo tenemos que insertar también en la parte de negocio y, además, pues, intentar securizarlo, que menos. Todo eso engloba dentro de los famosos ITS, transportes inteligentes. Y todo eso, al final, con la visión que puede tener un operador en el puesto de mando, que en todo momento tiene que ver cómo está la línea, cómo están las unidades, que va todo bien, que está todo en verde, qué bonito. Cuando empiezan a salir cosas rojas, cuidado. ¿Qué hacemos o qué es lo importante en la parte del sector ferroviario? Bueno, pues, en la parte de operación y control, al final no tenemos nada que no pueda tener una empresa industrial también. Tenemos escadas, PLCs, field bus, tenemos sensorítica, tenemos también los propios componentes sensorítica, motores y válvulas, el ITE embarcado que puede haber en todas las locomotoras, coches, vehículos, en las propias estaciones, centros de control, talleres y en la propia señalización. Bueno, yo aquí solo estoy hablando de ámbito ferroviario, pero en los Cotent también tenemos autobuses, tenemos tranvías, tenemos funicular. Bueno, en cada caso es un poco un mundo, aunque tienen muchas partes en común. Bueno, ¿y nosotros qué hemos hecho? ¿O qué hemos estado haciendo? Bueno, pues, obviamente, en la parte de segmentación de redes y sistemas, los que vivíamos solo con el CPD éramos felices, lo teníamos más o menos controlado, pero, bueno, esto también lo hemos tenido que trasladar para este mundo. Pues, configuración segura, el bastionado, hardening de esos sistemas, securización y monitoreación de los logs, también esto es muy importante, a nivel predictivo sobre todo, y en nuestro caso, pues, integraciones con el gestor de infraestructura, porque, al final, de nada me sirve que mi tren sea muy listo si no sabe que tres kilómetros adelante se ha caído un árbol. Al final, esa comunicación tiene que estar fluida y lo más automatizada posible, claro. Entonces, ya hablo de la parte de los Cotent, ¿vale? Esa era un poco genérica, pero aquí sí hay una parte que me repito, que es la segmentación de las redes, la configuración segura, bastionado, etc. Auditorías técnicas de seguridad, hombre. Nosotros hacemos, cada cierto tiempo, siempre una auditoría. No está mal que nos miren un poco, además, con diferentes ojos cada vez, para saber dónde estamos y dónde tenemos problemas. En nuestro caso, cada vez que tengo una auditoría, siempre me viene alguien y dice, ¿tengo una cosa que he visto? Y digo, ya, ¿qué has encontrado con Fikir en la red tal? Sí, ya lo sé. Vale, yo también tengo Windows 2000 y Windows N3 por ahí y hay cosas que están identificadas. Pues, bueno, esas seguramente morirán cuando muera ese equipamiento. Pero, bueno, no está de más saberlo. Gestión de vulnerabilidades técnicas, optimización de las comunicaciones, monitorización y actualización de los sistemas, que esto es bastante complicado. Ya veíamos los tiempos que tienen fabricantes, bueno, nosotros tampoco somos mucho más ágiles. Integración de tiempo de diferentes soluciones de seguridad, aplicación de técnicas y tecnologías de descubrimiento basadas en heurística, anomalías y Big Data. Vale, aquí me voy a atener un poquito porque esto hace referencia a un equipamiento que montamos el año pasado para toda la parte de la gestión de las comunicaciones. Vale, son unas maquinitas que, basadas en Machine Learning, en Inteligencia Artificial, pues, bueno, detectan patrones, anomalías, que el del taller de victoria se está conectando a Rusia, no sabe por qué, aunque esa semana jugaba el Baskonia contra el CSK. Digo, ¿estará viendo el partido? ¿No estará viendo el partido? ¿Qué estará haciendo? Pues, bueno, empiezas a detectar ciertas cositas que tú crees que, pues, igual no pasa, no eres consciente de ello, pero, bueno, es muy importante tener esa información también para tapar agujeros tanto de entrada como de salida. Bueno, aquí me voy a poner un poco más ecléctico, ¿no? Ya se hackean trenes y autobuses. Aquí hay unos cuantos casos. Pues, bueno, en Polonia un tranvía, el metro de Nueva York, en Inglaterra también, la red de ferrocarriles, el propio metro de Londres y el, bueno, el metro ligero de San Francisco. Bueno, este es un caso de CryptoLocker, el de San Francisco. No sé si habéis oído hablar de él o no. Este es bastante curioso porque les infectó todo el CPD. Les pidieron un rescate y el sheriff de allí dijo, pues, yo no voy a pagar ni un duro. Así que ya tiraré de backup y durante una semana la gente de San Francisco viajó gratis. Pues, bueno, es una forma de enfocarlo. Seguramente a mí no me dejarían. En la parte sectorial, pues, se está trabajando en ello también porque al final es una industria potente. Es uno de los pilares básicos en la Unión Europea en materia de transporte, con lo cual, pues, bueno, hay diferentes entidades que se han puesto con ello. Una de ellas es la UNIFE, que, bueno, en sus reportes anuales, pues, marca un poquito lo que tenéis aquí, ¿no? Intentar establecer una hoja de ruta, intentar establecer una protocolización, procedimientos, algo así como un estándar. En el mundo ferroviario somos muy de estándares, pero en esta parte no hay nada estandarizado y no creo que vaya a haber nada en un corto espacio de tiempo, pero por lo menos sí una mínima documentación en la que aferrarte, ¿no? Bueno, al final hay una serie de recomendaciones, pues, la mejora de requisitos de seguridad, aumentar la integridad del sistema, bueno, nada que no se haya repetido ya por otros ponentes, ¿no? Porque tampoco somos nada especiales. Además, sí que hay una cosita aquí, que es la necesidad de regulaciones específicas a nivel de la UE, ¿vale? Para enseñar infraestructuras críticas, que ya sucede con energía. Yo no soy infraestructura crítica, yo soy escotente, soy operador. A mí me aplicaría la operadora de servicios esenciales, ¿vale? Por eso, bueno, por ahora nos hemos enfocado mucho en la infraestructura, nos protegemos la estación, pero en el tren va gente, seguramente más que en la estación. Bueno, pues ahora la Unión Europea ya se pone seria con eso. No solo son los únicos, ¿vale? También está la UIC, la UITP, en el Reino Unido el Rey del Brio Group, y los propios fabricantes, CAF, Bombardier, Alstom, Siemens. Pues bueno, al final estamos, todos los que nos toca este mundo, pues bastante concienciados. En el futuro, bueno, cultura de ciberseguridad, por eso estamos todos aquí. Que tenemos que hacer de evangelistas también hacia afuera, de decir que esto es muy importante, ¿vale? Internamente la gestión de la ciberseguridad debido a la mayor conectividad OT y T. Bueno, lo que os he dicho, los trenes vienen cada vez con más sensores, tenemos que tener más integración con el operador ferroviario, cuando vayamos a operar, por ejemplo, alta velocidad, pues obviamente vamos a otro nuevo escenario, vamos a otra nueva operación, bueno, pues la tenemos que gestionar. Interfaces y APIs, ¿qué publicamos para afuera? ¿Qué tenemos publicado fuera? ¿A qué se tiene acceso? ¿Y cómo lo controlamos? En nuestro caso, la cadena suministro, no somos una empresa fabricante, me repito, pero al final también tenemos muchos proveedores e internamente en la parte de colaboración, pues bueno, en nuestro mundillo a nosotros nos toca con infraestructura, eso es seguro, ¿vale? Pero bueno, al final tenemos espacios de colaboración también con Metro Biloba, por ejemplo, ahora compartimos una estación. Cuando se haga la pasante de R.A. probablemente compartamos con Renfe, con C.V. Bueno, pues al final allá donde haya puntos de unión tendremos que ir de la mano. Y financiación, esto hay que pagarlo. Y bueno, no creo que lo que os voy a decir nos lo hayan dicho ya anteriormente e incluso hoy mismo, ¿vale? Bueno, es muy importante securizar todo, absolutamente todo lo que se pueda, ¿vale? Esto de la seguridad es las capas de cebolla, ¿no? Pues hay que ir intentando securizar cada capa. Bueno, en nuestro caso, sobre todo cuando tenemos ya elementos externos. Bueno, nosotros sí permitimos que nos metan pendrides y cosas de esas, no sé si es buena práctica o no, pero lo que intentamos es tenerlo lo más controlado posible. Y ahora se nos abre un mundo con la parte del BIOD y con el móvil. Vamos a permitir también a usuarios que se conecten en los trenes, al Wi-Fi del tren. Bueno, a día de hoy no tenemos, pero vamos a ir a ello, seguro. En las estaciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues son más puntos de ataque. Gobernanza. La ciberseguridad debe ser de prioridad máxima y al más alto nivel. Tiene que estar en los consejos de administración o en los comités de dirección o donde tenga que estar, porque esto es una actuación integral para con la empresa. Yo creo que tiene que tener una relevancia y ser visible. La educación a los usuarios, pues eso es fundamental. Propios y ajenos, propios y extraños. ¿Vale? De cuando yo os he comentado antes del configure y tal, que eso nos pasa en algunas máquinas que tenemos de ticketing, cuando me viene un proveedor, muchas veces me viene también con el pendrive y ya estoy mirando en la consola y que me va a salir una alarma roja porque me traía un virus. Lo tengo ya más o menos fichado y dices, joder, es que no solo son los propios usuarios tuyos, sino que todo punto de entrada que puedas tener es algo que tienes que securizar y tienes que educar a sus usuarios, claro. En nuestro caso, protocolización de incidentes, porque claro, que pase algo a un tren es grave. Es grave porque puedes poner muertos. Monitorización, bueno, pues tienes que tener el control y poder tener información, si no es en tiempo real, casi casi, de cómo tienes el sistema, cómo tienes los sistemas, si puedes estar algo fallando y, muy importante, en la parte de machine learning, yo creo que hacia el futuro, ¿no? No solo poder ver lo que pueda estar fallando, sino que tengas elementos que se puedan adelantar al propio comportamiento humano y te lo puedan solucionar. Que no tengas que esperar que el operador de turno a las dos de la mañana le llame a alguien que ha pasado algo. No, si nos podemos adelantar, mejor que mejor. Y aquí acabamos. Es que ricasco. Gracias. 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 Gracias.